¡Suscríbete! Nos duele los dedos, miren los dedos, nos duele los dedos, ya los dos dedos nos duelen para escribir, 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 pues miren acá tengo mis dos deditos, acá tengo porque ya no puedo ya escribir porque ya me duele, pues ahora me emocioné porque encontré algo novedoso, para los que quizás no se han dado cuenta, acá tiene, miren amigos, vamos. Yo voy a hablar, voy a hablar, escuchen, ¿no? Quédense, por partes, ahora, vamos. Perdón, perdón, me hice mal, hice mal. Bueno, mírenme, ustedes saben que acá, miren, miren acá, miren, tenemos que estar escribiendo, hola, ¿cómo estás? y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y a veces nos gana el tiempo, pam, 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 pam. Entonces, pues acá lo voy a borrar porque estaba haciendo una demostración. Acá, pues, me descubrí algo novedoso, a mí me encanta, a mí me encanta, porque como ustedes ven, miren, ya me duelen mis deditos, ya duelen los deditos, ya duele. Tanto está, taca, 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 pues, me inventé dos deditos, acá me inventé dos deditos, con eso escribo así, hola, amiga y equis, ¿cómo estás? y así escribo, ¿no? estoy escribiendo ya. Entonces, estos son, ahora, pues, ya, pero, ahora me gustó esto, miren, qué precioso, claro que, pues, nos va a llevar trabajo, pero, pues, es trabajo, porque mientras usted va viendo el video, y mientras usted va haciendo los comentarios, pues, fácil, miren, vamos a empezar. Acá, acá, ven esto de acá, acá me dice que tengo activar la entrada de voz, no sé si a todos les ha dado, pero a mí ya me lo dio. Entonces, acá yo hago esto, miren, ahí hago, ahora, espérense, espérense, ya, ya vieron, ¿no? ya vieron, ya, 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 ahora voy a tener que borrar, porque si no. Voy a borrar esto, vamos ahora a hacer lo que tengo, ya les demostré, ahora vamos, ahora voy a comentar el video, ahora voy a comentar el video, espérense, voy a borrar, ahora voy a comentar el video, ahora borro, y se ha dicho, ahora sí, voy a comentar el video que estoy viendo, entonces, hago acá. Amigo, qué buen directo que has hecho, lamentablemente, pues, llegué un poco tarde, pues, pero acá estoy contigo, mi querido amigo, tienes una buena voz, te diriges muy bien a tu público, tienes una buena presentación, pues, tu público participa mucho, está un excelente directo, te felicito. Sé que para la próxima estaré contigo, te mando muchos besos, abrazos, mi dulce y querido amigo. Ahora, vamos a escuchar, pues, acá yo lo estoy haciendo, ahora vamos a escuchar, acá voy a, acá damos click, vamos a escuchar, a ver qué he dicho. Amigo, qué bueno que has hecho, lamentablemente, pues, llegué un poco tarde, pues, pero acá estoy contigo, mi querido amigo, tienes una buena voz, te diriges muy bien a tu público, tienes una buena presentación. Pues, tu público participa mucho, está un excelente directo, te felicito, sé que para la próxima estaré contigo, te mando muchos besos, abrazos, mi dulce y querido amigo. Muy bien, ahora, pues, si yo quiero, por ejemplo, si yo hablo inglés, la gente habla inglés, lo mando en inglés, si la gente habla español, lo mando en español y si la gente habla portugués, lo mando en portugués. Acá tengo mi traductor, entonces, mi traductor me ayuda y ahora, como yo quiero mandar en portugués, acá está, este es en portugués. Pero, acá veo una fallita, creo que me lo, acá no me lo va a grabar toda, creo que cae algo. A ver, dejen, 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 dejen. A ver, vamos a ver. Ah, bueno, ya, ahora sí, ahora voy a dar clic derecho, copiar, ahora le voy a mi amigo que le estoy comentando, ahí está su directo, le doy acá un, a ver, espérense que se abra la pantalla. Yo ya he estado, mientras he estado grabando y hablando, porque es un directo que la hace, le doy me gusta y se ha dicho a pegar. Acá lo pego, ven, ahí está pegadito. Ok, mi amigo se va, ay, perdón, salió los dos, salió en español y salió en portugués. Bueno, pues ya, así se van los dos, bueno, vamos a darle clic. Hasta pronto, mi querido amigo, que te llegue. A ver qué pasó acá, solamente fue uno. A ver, más información, a ver qué pasó. Ah, ok, ahí está, ahí se van los dos. Pues es la novedad que les quería comentar, pues está emocionante esto. Pero a ver, voy a, voy a ver, bueno, y acá que siga pasando esto, que siga porque está, estamos recién empezando. A ver, vamos a ver, acá tenemos otro, a ver, vamos a ver qué pasa. Tenemos a María, no me he suscrito, me voy a suscribir. Acá, acá está María, me voy a suscribir. Bueno, pues creo que tengo que, bueno, y nomás les dejo porque como tienen música no puedo, todavía no puedo abrir eso. Pero esta es la novedad que yo les quería mostrar, que les sirva para algo, para todos ustedes, bienvenidos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.